Muy contento, bastante gente, vamos a pegar calcas y estar aquí toda la noche. Samuel, ¿te ves como? ¿Te ves como presidente de México? ¡Claro! ¡Mira nomás! Esto ni Obama lo tiene, menos Xochitl y menos Sheinbaum. ¡Ánimo, ánimo! Aquí a la izquierda, ¿no? ¡Samuel! ¡Ah, muy agradecido! Ni en Monterrey me reciben así. ¡Muchas gracias, Don Monclova! Mariana, ¿cómo ves el recibimiento de la gente de Monclova? Mariana, Mariana, ¿cómo ves el recibimiento de la gente? ¡Muy bonito, muy bonito! Oye, Mariana, ¿ves a tu esposo como presidente de México? ¡Claro que sí! Por eso estamos haciendo lo que estamos haciendo. ¿Qué le dices a la gente de Monclova, Mariana? ¡Que los quiero mucho! ¿Ya fuiste a ver a tu familia? Ya, ya fuimos. ¿Qué dicen ellos? Que están felices de recibirnos aquí. Excelente, gracias, Mariana. Gracias.